¿Qué tienes ahí de comida? Mole poblano Mole poblano, el auténtico, ¿no? ¿Lo está haciendo ahí? Lo primero que podemos ver, familia, son las cenitas, que son súper, súper famosas aquí en Puebla. De la Ciudad de México partimos a un nuevo destino que nos tiene muy emocionados, ya que nunca he grabado video de mi canal. Es el hermoso estado de Puebla. Grabé una saga de 7 videos que quedarán con la boca abierta y seguramente van a querer visitar este hermoso estado. Ya que tiene una gastronomía muy amplia y súper deliciosa, la verdad que toda la comida me encantó. ¿Y qué decir de sus atractivos turísticos? Puebla es uno de los mejores estados de México con un atractivo increíble que seguramente si vienes a México vas a querer visitar y seguramente te vas a enamorar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Güerito Vlog TV. Me encuentro todavía aquí en Puebla, familia. Un lugar que me encanta. Nunca había grabado en Puebla. Estamos exactamente aquí en el centro histórico o parte del centro de Puebla. Me encuentro con mi güerita porque hoy tenemos un video súper emocionante porque vamos a probar la gastronomía poblana. Y para eso también tenemos un amigo. Y tengo a mi amigo, mi gran amigo de aquí de Puebla que sabe mucho de por acá. Y bueno, nos trajo aquí a este mercado donde hay platillos de todo Puebla. Este mercado se llama Mercado de los Sabores, familia. Es un mercado que tiene mucha gastronomía poblana y la verdad tengo mucha hambre para probar todas las exquisites de familia. No se pierdan este video que este video va a estar muy, muy bueno. Lo primero que podemos ver, familia, son las semitas que son súper, súper famosas aquí en Puebla. Semitas poblanas. Sabemos que los chiles en Nogada también son muy tradicionales. Y más en esta época que estamos entrando en épocas de chiles en Nogada. Lo que me gusta de este mercadito, familia, es la variedad que tiene. Cada puesto vende cosas distintas. La verdad que la atención es increíble. Se puede decir que hay muchos lugares y mucha variedad donde tú puedes comer. La verdad la gente es súper feliz comiendo cosas interesantes poblanas. Me gusta muchísimo la variedad que hay por aquí. Es un mercadito súper, súper recomendado. También venden lo que son jugos. Si tú quieres un jugo natural, aquí te lo pueden hacer. Un licuado, como dirían aquí en México. Me doy cuenta que cada lugar o cada postecito de comida tiene un nombre distinto. Eso me parece súper bien. Este se llama Alex. Súper samita Alex desde 1956. Por aquí tiene otro nombre que se llama Chepina. Esto se llama Cocina. Qué chula es Puebla. Así podemos encontrar muchos así con nombres. La verdad qué belleza de lugar. ¿Qué tienes ahí de comida? Mole poblano. Mole poblano. El auténtico, ¿no? ¿Lo está haciendo ahí? Sí. ¿Puedo entrar para grabar? Wow, mira. Estamos viendo el mole poblano. Dice que el mole poblano es el mejor de México. ¿Ustedes lo piensan? Sí. Porque es poblana, ¿no? Sí. Orgullosamente poblana. Mi niña. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tipo de guisos tienes aquí? Este es mole. Mole verde, ¿no? Pipián rojo. Pipián verde, adobo. Adobo. Este es mole de pancita. Mole de pancita. Este es de pancadón. Uy, qué rico. Este es mole de olla. Una delicia. Mira, mole de olla, guarita. Tengo albóndiga. Albóndiga. Mole verde, lugar rico. Hueco, chile relleno, guapón, guapón, pepama, pastilla, pastilla, pastilla. Tenía razón mis suscriptores que me dijeron que la gastronomía de Puebla es una de las mejores de México y, cómo no, una cantidad de platillos increíbles. Me llama mucho la atención estas cazuelitas así como de barro, bien rico, bien casero, bien sabroso. La verdad ya tengo hambre, quiero comer, quiero comer. Ya es de mañanita, ya sé como las 10 de la mañana, hace hambre, hace hambre. Vamos a llegarnos hacia la mesa y nada, a esperar nuestra comida. Estoy súper contento de estar en Puebla. Bueno, vamos a pedir varias cocinas interesantes aquí en Puebla, que solo la gastronomía, vamos a decir que es una de las mejores de México. Cuéntame, ¿qué hay? ¿Qué me ofrece? Ahorita tengo mole poblano, los tradicionales chiles de nogada, el cipián verde, cipián rojo, los chiles rellenos, guapón, la chancla, la chanufa, las enchiladas de mole. Yo creo que la semita tiene que ir en uno de los platillos. Yo creo que una semita de qué? Tengo tiendas de milanesa de pollo, milanesa de puerco, carne enchilada, pata, jamón. ¿Cuál es la mejor? La de milanesa tradicional y la milanesa de puerco. Dame una de milanesa. Sí, la de milanesa. Me vas a dar mole, ¿se puede? ¿de tres moles? Algo así, para probar cada uno. Una de tres moles, ¿no, guaricho? Este, mi amigo Toño dijo la chancla, ¿no? Sí, la chancla, porque no tenemos morita, tenemos zapatos. Entonces, hay que estarlo. Este, y nos faltan dos, güerita. Dos, 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 ¿qué es? ¿La chalupa? Chalupa. Chalupa, sí. A ver, Toño, ¿qué, qué, qué, qué? Nos faltan dos. ¿Qué son estas pelonas? Ah, pelonas, este, son el pan, el pan viene frito y con un total hay carne de heredas. ¿Ya, dónde quieres una pelona, guarito? Una pelona, aunque suena como albur, ¿no? Pero no importa, dame esa pelona. ¿No? ¿Suelen carne de cebrada, pollo o carne de puerco? ¿Carne de cebrada, pollo, puerco, guarito? ¿Cuál es la mejor? ¿La deshebrada, escuro? La deshebrada, mi corazón. Nos falta una, nos falta una. ¿Y qué será? Las chanclas vienen por orden, así que... ¿Chalupas? ¿Ya pedimos? ¿Ya la pedimos? No. Ah, bueno, unas chalupas. Unas chalupas, porfa. ¿Algo tradicional para tomar? Hay manzanitas de Zacatlán. Uy, esa es la, esa, eh. Me cuenta que están las manzanitas de Zacatlán, que es una bebida bien rica, que son de Zacatlán de las manzanas, que es un pueblo mágico aquí en Puebla. Queda como a tres horas, ¿no? Hasta como a tres horas. Como a tres horas. Tenemos que ir, tenemos que ir. Pronto vamos a estar por allá, eh. Bueno, el primer platillo son semitas poblanas. Y qué tamaño de semitas, eh. Yo creo que con esto ya, con esto ya quedó lleno, eh. Se ve delicioso con estos chiles, que son, ¿qué? Chipotle. Chipotle y... Las rajitas en el cabello. ¿A quién le gustan las rajitas? A mí no. Y bueno, familia, llegó el refresco artesanal de Zacatlán de las manzanas. Miren esta delicia. Yo creo que les voy a comprar unos por ahí, para llevármelo al hotel, que, bueno, no lo he probado, pero me imagino que son deliciosos. Ya lo vamos a probar. Bueno, familia, que nos está llegando nuestros platillos. Este es enchilada de mole, de varios moles. Wow, es increíble, es de todos los moles verdes. ¿Este cuál es? Rojo. Rojo. Mole de arroz. Adobo. Este es mole rojo, de blanco. Este es adobo, mole verde y roja. No manches. Así no pasa muy rojo. Nos llegó la chancleta también. Este, este es memela. ¿Memela? ¿No se llama chancleta? No, no. Las chancletas son las tres. Aquí llegó las memelas, familia, también, con lo que son las chalupitas. Bien ricas, bien sabrosas, bien deliciosas. Es una exquisite, familia. Comida poblana. Ya vamos a probar todo esto. Y bueno, amigos, entrémosle. Uy, aquí llegó la famosa pelona sin albor. Qué delicia. Esto exactamente, ¿qué es? Como un pan frito. Un pan frito. Un frito de lechuga. Trae frijoles. Trae carne de cebrada. Guau. Guau. Bueno, familia, vamos a comer toda esta delicia. Les voy a decir al final del video, igual ustedes, cuál serán sus preferidos, ¿ok? ¿Ok, güerito? Bueno, a comer, buen provecho. Voy a probar mi platillo principal, que son las semitas poblanas. Miren, está chulada, la verdad que está muy grande. Mira mi cara y mira la semita. Está demasiado grande. Gracias. Vamos a probar, miren, estas familias de milanesa con bastante queso. Las semitas son famosas en este hermoso estado. Es una de las cosas que yo creo que las personas vienen de otros estados, de otros países, a probar la semita. Vamos a meter un buen mordisco, buen provecho. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Yo creo que a mí personalmente me encanta el pollo, pero esta fusión de varios sabores me encanta. Está muy bueno, la verdad que se ve que es muy llenador. Me encanta. La güerita se va a comer la semita. Le voy a dar un mordisco. Chicos, ¿verdad que sí? La güerita le voy a echar chile, porque bueno, mexicana al fin. Porque siento que le falta algo. Le falta sabor. A ver, güerito, sí. Eso es todo, güerita. La verdad me encantó la semita. La verdad que lo hace muy rico en este lugar. Dale, Toño. Como buen poblano. Una semita no puede faltar, la verdad. El sabor está muy bueno, muy fresco, no se ve viejo, se ve que es del día, familia. Sí, porque el pan. Y bueno, ya había probado anteriormente las semitas y sentía el pan como muy duro. Como muy así, como que me costaba trabajo morderlo y este está, está bastante bien, está crujiente por fuera y suavecito por dentro. Así es. ¿Qué te pareció la semita? Está muy rica la verdad. Toño, buenísima. Vamos a meterle muela como dirían en Venezuela. ¿Ustedes las había probado en Venezuela? No. Están buenas, eh. Es como una tortilla rica. Están buenas, pica, eh. Es como una tortilla rica. Pica, eh. Pero bueno, un picor sabroso, eh. El mexicano dice que cuando más pica, más rico. Sí. Pero que no se sufre. Vamos a probar la memela ahorita, a la memelo poblano. ¡Métele dientes! Estilo poblano. ¿Qué es lo que lleva? ¿Chicharrón o qué? Sí. y la dieta valió tres cuartos, no importa, ya empezamos el lunes, vamos a probar la memela que tiene chicharroncito, me están diciendo, tiene quesito y pastita, algo muy distinto pero rico, está bueno, a ver, bueno familia, lo prometido es de hora, vamos a probar uno de los platillos más famosos de Puebla, que es el mole poblano de Vallos, mole familia, mole rojo, mole verde, pipián, y salsa de roja, esto es una chulada, tienen que hacer cámara venta, porque es una chulada, unas chuladas ahí combinadas, esto se ve increíble, y que tenemos así bolitas, son las chantla, la famosa chantla, que es pan, es pan, con alguna salsa, ¿qué tipo de salsa es? La bobo. La bobo. Es rico, es aguacate. Será que eso es como valido un poquito a la nuestra saludada, pero amiguita. Exactamente, entonces vamos a meterle diente, guarita, que esto está increíble, vamos a probar esto, vamos a hacerle por así, así y por así, que delicia, es una chulada, aprovecho. Qué coño. Qué coño. Qué coño. Qué coño. ¿Qué coño? Es que el mole poblano es el mole poblano. Sin palabras. Es el mole. Ustedes no habían dicho que el mol poblano es el mejor de México de toda la razón, ¿no? En toda la razón. Un buen desayuno así, no tiene precio, abuelita le voy a dar de probar para que se lo pruebe. y de su opinión lo que me gusta es que también tiene mole verde que para mi es de los mejores pero creo que nunca he probado el mole verde de aquí de Puebla se ve que es natural no hay algo comprado de Walmart es algo hecho aquí con bastantes ingredientes la verdad que la astronomía mexicana tiene tantos sabores que uno del extranjero se vuelve adicto mira yo, es un mentado de pez creo que hoy valió la dieta la verdad familia este platillo se está haciendo de mis preferidos bueno familia acabo de agarrar la pelona por la mano vamos a probar esta pelona que es pan frito creo que con carne de cebrada de cebrada o desmechada de desmechada vamos a probar aprovecho se va frijoles está llena ahora es diferente es como una fusión distinta nunca habías probado algo así nunca nunca había probado la pelona nunca no, me gusta la pelona me gusta está buena está buena se ve que está llena adora salud vamos a probar salud 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 uh si sale así pero sin alcohol la verdad que está muy buena muy rico el último platillo es la chancla miren esta delicia familia eso de verdad jamás lo he probado es un pan tiene pollo tiene aguacate tiene frito cebolita lo que ven aquí es un jeraromo y luego vamos a meterle bien que se ve increíble y la verdad está esta delicia que jamás lo he probado bueno familia esto es lo que quedó de los platos no pudimos acabarnos todo porque la verdad bueno eso sí eso sí pero esto de verdad está riquísimo agüerita todavía sigue con el mole me encanta el mole poblano te encanta el mole poblano que rico y bueno mi amigo Antonio también ahí Toño perdón perdón que rico huerita tu platillo preferido ay para mí siempre va a ser el mole poblano la verdad siempre va a ser de mi favorito y en esta ocasión sí me encantaron las semitas la verdad muy ricas que van muy buenas personalmente a mí estoy entre una pelea o sea como que tengo una pelea en el cerebro de dos platillos que fue la chancla y el mole la verdad estos dos la verdad es difícil como decir uno pero los dos me gustaron muchísimo a mí también me gustaron mucho las chalupitas y la memela memela y mi amigo Toño todo todo ¿verdad? todo por eso dice porque poblano porque poblano de pura cepa de pura cepa pero sí familia lo que es el mole y la chancla son mis preferidos la verdad que la gastronomía de Puebla me tiene sorprendido enamorado yo creo que voy a vivir aquí en Moscara para también todo atentar una vez ya bueno familia me gustó muchísimo grabar este video de la gastronomía de Puebla probando muchos platillos como ustedes me lo pidieron como ustedes me lo recomendaron de verdad este mercadito está increíble vengan y disfruten familia hoy es sabadito sabadito de familia para comer buena comida poblana gracias Toño por acompañarnos gusto gusto siempre güerita ya nada más nos falta el chile de nogada vamos a buscar donde comer un buen chile de nogada ya se viene el video del chile de nogada si te gustó mi video manita arriba y suscríbete al canal vamos a seguir haciendo muchos videos para ustedes búscame en Instagram como güeritoTV y gracias también por el apoyo cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao